Regresamos a 1973 para celebrar el 50 aniversario de Brain Salad Surgery, el cuarto disco de estudio de Emerson, Lake & Palmer. Sin duda uno de los pilares fundamentales del rock progresivo de los años 70, una especie de super banda de la época formada por miembros que formaron parte en algún momento de alguna de las bandas más ilustres de la época, en la que hasta el propio Jimi Hendrix estuvo a punto de formar parte de no ser por su trágica muerte en 1970. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este Brain Salad Surgery de Emerson, Lake & Palmer o qué otro disco de 1973 te gustaría que comentáramos en el canal. Y por supuesto, te animo a que te suscribas y formes parte de esta cada vez menos pequeña comunidad hispanohablante y amantes de la buena música. ¿Pero quiénes fueron Emerson, Lake & Palmer? ¿Cuál es el papel de este importantísimo trío británico dentro del movimiento del rock progresivo? ¿Y dónde colocar este Brain Salad Surgery dentro de su imponente discografía? Para responder a todas estas preguntas, debemos echar la pista atrás. Emerson, Lake & Palmer fue una influyente banda de rock progresivo que se formó a principio de la década de los años 70. La banda estaba compuesta por tres músicos talentosos, cada uno con amplia experiencia en la música popular y clásica. Pero veamos cómo se desarrollaron los inicios de la banda, quiénes fueron sus miembros, sus influencias musicales y el contexto musical de finales de los 60 y principios de los 70. Pero empecemos conociendo a los tres miembros de la banda. Comencemos por Keith Emerson, nacido el 2 de noviembre de 1944. Emerson fue un teclista virtuoso, conocido por su habilidad en el órgano Hammond, el piano y los sintetizadores. Antes de unirse a Emerson, Lake & Palmer formó parte de bandas como The Nice, donde comenzó a desarrollar su estilo distintivo en el ámbito del rock progresivo. Seguimos por Greg Lake, nacido el 10 de noviembre de 1947. Fue un talentoso cantante y bajista. Previamente, había sido miembro de King Crimson, una influyente banda de rock progresivo y también había trabajado con The Gods y The Shy Limbs. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Cal Palmer, nacido el 20 de marzo de 1950. Era un batería excepcional. Antes de unirse a Emerson, Lake & Palmer, había tocado con Atomic Rooster y The Crazy World of Arthur Brown. Su estilo de batería virtuoso y técnico sería un elemento fundamental en el sonido distintivo de la banda. Emerson, Lake & Palmer se inspiró en una amplia gama de influencias musicales, desde la música clásica hasta el rock y el jazz. Keith Emerson, en particular, era un apasionado amante de la música clásica y al menos incorporaba elementos de compositores como Bach, Mussorgsky, Copland en sus composiciones. Greg Lake aportaba su habilidad vocal y su inclinación melódica, mientras que Cal Palmer traía su habilidad técnica y estilo de batería influido por el jazz. La formación de Emerson Lake & Palmer se concretó en 1970, cuando Keith Emerson invitó a Greg Lake a unirse a él después de separarse de King Crimson. Cal Palmer se unió poco después y la banda lanzó su álbum debut homónimo en 1970. Desde el principio, la banda se destacó por su enfoque innovador en la música, utilizando sintetizadores, órganos y efectos visuales impresionantes en sus conciertos en vivo. A finales de los años 60 y principios de los 70, el panorama musical estaba experimentando una transformación significativa. El rock progresivo estaba en auge y bandas como Pink Floyd, Genesis y Jess estaban explorando nuevas direcciones musicales, alejándose de las estructuras de canciones tradicionales hacia composiciones más largas y complejas. Emerson Lake & Palmer se unió a este movimiento, pero se destacaron por su virtuosismo instrumental y su fusión de música clásica y rock. Emerson Lake & Palmer se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock progresivo y dejó una huella duradera en la música. Su enfoque en la experimentación, la fusión de géneros y la ejecución virtuosa los convirtió en una banda icónica, que continúa siendo apreciada por los amantes de la música progresiva en todo el mundo. La banda lanzó varios álbumes antes de su icónico Brain Salad Surgery de 1973. Empecemos por su álbum homónimo de 1970. Este álbum supuso el debut de la banda y estableció la base de su sonido. El disco combinaba elementos de rock progresivo y música clásica de una manera innovadora. Incluía canciones como The Barbarian y Take a Pebble, que mostraban el virtuosismo de Keith Emerson en los teclados y la voz melódica de Craig Lake. Las influencias clásicas eran evidentes en piezas como Knife Edge, que incluía una adaptación de una obra de Leos Janacek. En 1971 llegaría Tarkus. Este icónico álbum continuaba la exploración musical de Emerson Lake and Palmer, con composiciones épicas. La pieza principal, Tarkus, una suite que presenta una narrativa instrumental compleja y virtuosismo instrumental. La temática del álbum se centraba en la lucha entre el bien y el mal, con la portada del álbum representando al personaje de Tarkus, una criatura mitad tanque mitad armadura. Ese mismo año llegaría Picture Satan Exhibition. Este álbum en vivo captura una interpretación de la famosa obra Cuadros en una exposición de Modest Mussorgsky, adaptada por Keith Emerson. El disco es una exhibición de la habilidad de Emerson en los teclados y su influencia clásica. También incluye otras composiciones como The Heart of Baba Yaga y The Great Gates of Keith. En 1972 llegaría Trilogy, que continuaba explorando la fusión de música clásica y rock. El álbum incluye canciones como The Endless Enigma y From the Beginning, que destacan las melodías y la voz distintiva de Greg Lake. La pieza Trilogy en sí misma es una composición compleja y progresiva que incorpora elementos de jazz. Pero vamos a centrarnos ya en Brain Salad Chargery. Es el cuarto álbum de estudio de Emerson Lake & Palmer, lanzado en 1973. Este álbum marcaría un punto culminante en la carrera de la banda y se convirtió en un hito del rock progresivo. La grabación de Brain Salad Chargery tuvo lugar en 1973 en los estudios Advision de Londres. Fue producido por la banda y mezclado por Chris Kimsey. Durante este tiempo, Emerson Lake & Palmer estaba en la cima de su popularidad y creatividad, habiendo lanzado álbumes exitosos como Trilogy y Tarkus. El álbum se benefició de la experiencia y la destreza musical adquirida por la banda en años anteriores. Brain Salad Chargery es un claro ejemplo del enfoque ecléctico y virtuoso de Emerson Lake & Palmer en el rock progresivo. El álbum se caracteriza por una variedad de estilos musicales, incluyendo elementos de rock, música clásica, jazz y experimentación sonora. El álbum presenta largas composiciones que son características del rock progresivo, como Carn Evil 9, que se divide en tres impresionantes partes a lo largo del álbum. La música es intrincada, con cambios de tempo y dinámica, y está lleno de solos virtuosos. El álbum fue pionero en el uso de la tecnología de sintetizadores Simu Modular, lo que proporcionó una paleta sonora rica y futurista. Keith Emerson en particular destacaba por su maestría en los teclados y sintetizadores, creando sonidos vanguardistas y experimentales. Carl Palmer aportaba su estilo de batería virtuoso y técnico, lo que añadía una capa adicional de complejidad a las composiciones. Su trabajo de percusión se destaca en canciones como Tocata y Benny the Bouncer. La temática de Brain Salad Surgery es diversa y a menudo enigmática. La canción Carn Evil 9 en particular presentó una narrativa distópica sobre un futuro dominado por computadoras y la lucha de la humanidad por la supervivencia. La letra contiene referencias a la tecnología y la inteligencia artificial, lo que refleja la preocupación por el avance tecnológico en la década de los 70. Además, la portada del álbum diseñada por HR Giger presenta una imagen icónica de un cerebro mecánico con cuchillas afiladas, lo que encaja con la temática futurista y surrealista del álbum. Brain Salad Surgery es un logro artístico y musical y un hito en la historia del rock progresivo. Su complejidad musical y su exploración de temas futuristas lo convierte en un álbum emblemático de la era y una obra que sigue siendo apreciada por los amantes de la música progresiva hasta el día de hoy. Brain Salad Surgery consta de un total de ocho canciones. Empezamos por Jerusalén. Esta pista es una adaptación del himno Jerusalén de Hoover Parry con letras de William Blake. Emerson, Leckham Palmer, le dio un enfoque progresivo, añadiendo una interpretación vigorosa y una instrumentación expansiva. La temática se centra en un llamado a la construcción de un paraíso en la tierra, utilizando imágenes bíblicas y poéticas. Seguimos con Tocata. Esta composición instrumental original de Keith Emerson es una exhibición de virtuosismo en los teclados. Se caracteriza por su estilo barroco y su ritmo rápido. La temática es principalmente musical, destacando la destreza y la creatividad del intérprete. Still You Charme Me On. Esta canción es una balada suave y melódica interpretada por Greg Lake. La letra trata sobre el amor y la atracción, expresando un sentimiento romántico, en contraste con la complejidad de las otras piezas del álbum. Benny the Bouncer, una canción más corta y enérgica, presenta un estilo más cercano al rock clásico. La temática gira en torno a un personaje ficticio llamado Benny, y la canción tiene un tono humorístico y teatral. Garn Evil Nine, parte 1. Esta es la primera parte de la suite, que se divide en varias secciones a lo largo del álbum. La música es compleja, con cambios de tempo y una narrativa futurista. La letra presenta una sociedad dominada por computadoras y la inteligencia artificial, lo que refleja la preocupación por el avance tecnológico en la década de los 70. Continuemos con la segunda parte de esta suite. Esta sección presenta una atmósfera similar y se enfoca en la narrativa de un mundo dominado por la tecnología. Seguimos con la segunda impresión de esta suite. Esta sección es más instrumental y experimental, con sintetizadores y pasajes de improvisación. La contemática continúa explorando el concepto de un futuro distópico. Y terminamos con la tercera impresión de Garn Evil Nine. La última parte de esta suite regresa a una estructura más tradicional de canción y presenta un final épico. La temática sigue abordando la lucha entre la humanidad y la tecnología. En resumen, Brain Salad Surgery es un álbum diverso que abarca una variedad de estilos musicales, desde baladas suaves hasta composiciones instrumentales complejas. Las letras exploran temas que van desde lo romántico hasta la preocupación por la tecnología y el futuro de la humanidad, lo que lo convierte en un álbum emblemático del rock progresivo de la década de los 70. Brain Salad Surgery representa un hito significativo en la discografía de Emerson, Lake & Palmer, que ha dejado un impacto duradero tanto en el mundo de la música como en la cultura del rock progresivo en particular. Su lanzamiento de 1973 fue un momento crucial en la carrera de la banda y en la historia del género. En términos de impacto dentro de la discografía de Emerson, Lake & Palmer, el álbum consolidó la reputación de la banda como una de las más innovadoras y virtuosas del rock progresivo. Su mezcla de influencias musicales que abarcaban desde el rock y el jazz hasta la música clásica, junto con su enfoque en la experimentación sonora, les llevó a nuevos horizontes creativos. La Sweet Card Evil 9 es un ejemplo de la amplitud y ambición de su música, y pistas como Tocate y Jerusalén destacan por su destreza técnica. En cuanto a la repercusión a nivel mediático y de ventas, Brain Salad Surgery tuvo un impacto significativo. El álbum recibió una amplia cobertura de los medios de la época y fue bien recibido tanto por crítica como por el público. A pesar de su complejidad llegó al puesto número 2 en la lista de ventas del Reino Unido y el puesto número 11 en la lista del Billboard de los Estados Unidos. Además, la portada del álbum, diseñada por H. R. Giger, se convirtió en un icono del arte del rock progresivo. En términos de importancia de la banda dentro del rock progresivo, Emerson, Lake & Palmer fue una de las bandas más influyentes en el género. Su combinación de elementos de música clásica, rock y jazz, junto con su enfoque virtuoso en la ejecución, estableció un estándar elevado para otras bandas progresivas. Emerson, Lake & Palmer demostró que la música progresiva podía ser accesible y emocionalmente impactante, a la vez que técnica y compleja. Brain Salad Surgery solidificó la posición de Emerson, Lake & Palmer en la vanguardia del rock progresivo, y su legado perdura en la música progresiva y en la historia del rock en general. La influencia de la banda se puede rastrear en muchas bandas posteriores y la continua admiración de los amantes de la música progresiva. En resumen, este álbum es un testimonio de la creatividad y la ambición artística de Emerson, Lake & Palmer y su impacto cultural y musical es innegable. Y no me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás y échale un vistazo en mis clips de YouTube Shorts y nos vemos en el siguiente vídeo.